El final de las vacaciones está a la vuelta de la esquina. Hoy en Paseo TV te vamos a dar tres tips que te ayudarán con el regreso a clases. Y si todavía te quedan unos días de descanso, te propongo vengas a Paseo Interlomas, el mejor centro comercial de México. Sin duda has pasado grandes momentos, te divertiste, te fuiste de fiesta con tus amigos, pero de pronto ves el calendario y te das cuenta que apenas faltan unos días para el regreso a clase. No te espantes y respira hondo. El tip número uno es calcular el tiempo que falta para la llegada de las clases. Días, semanas, no importa. Haz una lista de todo lo que te hace falta, como por ejemplo los libros que necesitas para empezar el curso. Compra una agenda para empezar a organizar tus días y entrar a la escuela con todo lo necesario. Ropa, cuadernos, plumones, libros de textos, todo lo encontrarás aquí en Paseo Interlomas. Un nuevo año escolar es una oportunidad de mejorar. Mi tip número dos es ponerse metas. Revisa las materias que tendrás este año y comienza a investigar sobre ellas. Consigue los libros de textos de las materias que más te cuestan y revisa el temario de cada uno. Organiza las horas de estudio que le vas a dedicar a cada materia por semana y no dejes que ningún examen te tome desprevenido. Seguro las vacaciones te dejaron con poco presupuesto, pero no te preocupes porque este es el mejor tip de mi conteo. Es un lugar donde encontrarás las mejores promociones. No por nada tiene una tradición de más de 115 años. La historia de Porrua ha transcurrido de manera paralela con la de México. El tiempo, compromiso y dedicación han hecho que esta librería editorial se convierta en una de las empresas nacionales de mayor tradición. Actualmente su catálogo incluye distintas colecciones, como la llamada Sepan Cuántos, que reúne más de 700 obras clásicas de todos los tiempos, así como una infinidad de títulos de interés general. Actualmente cuenta con más de 60 librerías en todo el país y como puedes ver, una de ellas está aquí en el Centro Comercial Paseo Interlomas. En este regreso a clases, ven a Porrua y encuentra todo lo que necesitas. Pues no me pude resistir, te recomiendo que tú también lo hagas y vengas a leerlo a alguna de las cafeterías del Centro Comercial Paseo Interlomas. Esto fue Paseo TV, yo soy Karla Estefan y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.